El primer caso humano confirmado del virus de Keystone se diagnosticó en un adolescente de Florida, pero es probable que la infección con la enfermedad transmitida por los mosquitos sea común entre los residentes del estado, informan unos investigadores. El virus puede provocar un sarpullido y una fiebre leve. Lo nombraron por la ubicación en el área de la bahía de Tampa donde se identificó por primera vez en 1964. Se ha encontrado en las regiones costeras de UU, desde Texas hasta la bahía de Chesapeake. Los investigadores de la Universidad de Florida describen el caso de un chico adolescente que acudió a una clínica de atención de urgencias en la parte norte central de Florida con un sarpullido y fiebre en agosto de 2016. Durante la epidemia del virus del Zika en Florida y el Caribe, las pruebas del paciente arrojaron resultados negativos del Zika o de los virus relacionados con él, pero sí revelaron la infección con el virus de Keystone, según el estudio publicado el 9 de junio en la revista Clinical Infect Los Deseases, aunque el virus nunca se había encontrado antes en humanos, la infección podría en realidad ser bastante común en el norte de Florida, planteó el autor para la correspondencia, el doctor. J. Glenn Morris, director del Instituto de Patógenos Emergentes de la Universidad, es uno de esos casos en que si uno no está buscando algo, no lo encuentra, añadió en un comunicado de prensa de la universidad, según el primer autor del estudio, John Lednicki. Este virus es parte de un grupo comúnmente conocido como virus del serogrupo California. Lednicki es profesor de investigación en el Departamento de Salud Ambiental y Global, y miembro del Instituto de Patógenos Emergentes. Se sabe que esos virus provocan encefalitis, inflamación del cerebro, en varias especies, incluyendo los humanos, anotó. El adolescente de Florida no tuvo síntomas de encefalitis. Pero los autores del estudio reportaron que el virus creció bien en cultivos de células cerebrales de ratones, lo que sugiere que el Keystone puede infectar a las células cerebrales, y podría plantear un riesgo de infecciones cerebrales. Aunque se trata del primer caso documento de infección con el Keystone en un humano, hace mucho que se sospecha que esas infecciones ocurren. Un artículo de 1972 de la revista American Journal of Tropical Medicine and Hygiene reportó anticuerpos del virus de Keystone en entre un 19 y un 21% de las personas evaluadas en la región. De la Bahía de Tampa, las probabilidades de que el virus de Keystone sea una infección común pero que no se ha identificado antes en las personas del norte de Florida resalta la necesidad de más investigación sobre las enfermedades transmitidas por vectores en Estados Unidos, planteó Morris. Los mosquitos están transmitiendo todo tipo de virus pero no comprendemos del todo la tasa de transmisión de enfermedades, añadió. Las investigaciones adicionales sobre la propagación de las enfermedades transmitidas por vectores nos ayudarán a clarificar cuáles son los patógenos más preocupantes para la salud tanto humana como animal. En esta nota, virus de Keystone mosquitos. Los mosquitos. Gracias.